Amigos, buenas tardes. Actualizamos los datos del coronavirus en Capitán Sarmiento a este día viernes 5 de marzo. Hoy no tenemos ningún nuevo caso positivo y hay un vecino recuperado, por lo que 10 personas en todo el partido de Capitán Sarmiento tienen el virus positivo confirmado en seguimiento. Seguimos sin ninguna persona internada en el Hospital San Carlos. Afortunadamente están todos los respiradores libres. Se espera la llegada de los resultados de tres hisopados enviados a analizar. Hay 18 personas aisladas en forma preventiva. 2.314 es la totalidad de hisopados que se realizaron desde el primer día. 938 personas han contraído el virus, de las cuales 906 se han recuperado. Y como todos sabemos, lamentablemente son 22 los vecinos fallecidos con coronavirus positivo. Estos son los datos actualizados en Capitán Sarmiento a este día viernes 5 de marzo.